Estamos aquí para ofrecerles un nuevo récord Guinness. Esta vez va a ser sobre el agradecimiento. Manolito pintado el plasta. Lleva ya dos horas pronunciando palabras de agradecimiento. Y cuando sobrepase las cuatro horas y media, será el nuevo récord Guinness mundial de palabras de agradecimiento. Gracias por los papás que tengo que son estupendos, papi. Gracias por los hermanos que tengo, aunque a veces nos peleamos un poquito. Por mis tías y tías. Por mi abuelo y por mis dos abuelas, claro. Gracias. Gracias porque tengo de todo. Gracias porque tengo de todo. Es un bastante palo y me ganan todos. Y gracias por Felice. Sí, Felice es mi perrito. Me lo quiero bastante y lo saco a pasear. Hay días que no, hay días que me olvido, pero lo saco a pasear. Y lo dicho porque también tengo limerito en el bolsillo. Y me puedo comprar unos cromos, unas chuches. Puedo compartir, puedo hacer algún regalito a los amigos. Ya llevo tres horas y cuarto. Tengo que llegar a las tres horas y media o tres horas y cuarenta y cinco para el nuevo récord Guinness. Muchachos, ayúdame. Voy a seguir consultando la chuleta. Ah, sí. Bueno, gracias porque la vida es bella. Sí, la vida es bella. Es bella la naturaleza. Los árboles son bellos, son bonitos, son altos. Nos podemos subir a los árboles. Aunque hay que andarse con cuidado, claro. Y gracias, señor, por hacer la naturaleza tan bonita. Si lo hubieras hecho la mitad de la mitad de la mitad de la mitad bonita, seguiría siendo bonita, bonita, bonita. Pero es que has hecho más del doble de lo bonita que podía ser. Y más de mil veces más. Gracias, señor. Y gracias también por el azul del cielo. Sí, esto para la chuleta, para el azul del cielo. Aunque a veces el cielo no está tan azul. Y en mi pueblo, pues, a veces llueve y parece como que se enfada al cielo. Pero cuando empieza a llover, yo también me alegro porque se está bien en casa. Y después, pues, las plantas lo agradecen. Y en verano, cuando llueve, después está fresquito. Por eso también te doy gracias, señor. Por las estaciones del año. Por el invierno y por el verano y por la primavera. Todo sirve. Todo es estupendo. Ay, señor. Te voy a dar gracias también. Bien, porque tengo presente, pasado y futuro. Sí, presente, pasado y futuro. Ay, el futuro. Nos hacemos ilusiones. Hay cosas que salen y cosas que no salen. Pero, aunque no salga, aunque eso sea imposible para mí, bueno, me podré ilusionar con otra cosita. Ajá. Bien, y gracias por tantos proyectos y porque siempre tengo sueños en la cabeza. Y la verdad es que a veces, aunque las cosas no salgan, el sueño en sí ya es bonito. ¿Verdad? Que es casi más bonito los días que hay antes de los reyes que los mismos reyes. Porque después destapan los juguetes, juegas y ya son viejos. Ja. Bueno, ¿qué más puedo decir? Voy a seguir consultando a mi chuleta. Creo que voy a conseguir este récord Guinness. Me lo voy a llevar a mi pueblo. Y allí me van a aplaudir. Manolito, Manolito, Manolito. Ya no será el plasta. Será el récord Guinness, claro. Amo y me aman. Sí, amo y me aman. Gracias, papás. Gracias a todos los que me queréis. Gracias, Dios mío. ¿Por qué me quieres tanto? ¿Por qué me has creado redimido, hecho cristiano? ¿Y por qué me preparas un cielo bonito? ¿Bonito? ¿Y una casita llena de cielo? Para mí. Para mí. Podrías preparar una casita como tantas otras. Pero no. Me preparas una casita especial para mí. Para mí. ¿Me quieres? Como soy. ¡Qué guays! ¡Qué guays! Ay, Jesús, cuando pienso en ti todo es más bonito. Y cuando pienso en lo más bonito me doy cuenta que todavía no es tan bonito como para poder compararlo contigo, que es sí, sí, lo más bonito. Y también te doy gracias por tu mamá, la Virgen, porque es mi mamá y me cuida y la queremos tanto y le gozamos mucho en casa. Y tengo que agradecer porque así agradeciendo estoy más contento. Soy más, 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 porque cuando agradecemos somos más, más, más felices, más guays, más nosotros mismos. Hacemos que la sociedad sea más fantástica. Para esto, oírme, escucharme, hacerme caso, aunque sea un poquito, sed agradecidos. Y pronunciad que salgan de vuestras bocas palabras de agradecimiento, porque así seréis más buenos, más grandes, más, más. Y hagáis más grandes y más buenos a los demás. Y nos iremos pareciendo cada vez más a Jesús, a Jesús, que estás aquí y no os cuides tanto. Gracias, Jesús. Ya, 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 ya he conseguido mi nueva referencia y me lo llevo al pueblo. Gracias, gracias a todos para aguantar el plasto.